Gran Maiciego de Ávila escenificaron una magnífica doble jornada en el Estadion Bayamés con una división de honores que mantuvo a Tigres y a Las Anes en la segunda y tercera posición en la tabla general de la actual campaña béisbolera. A primera hora, los pupilos de Carlos Martí Santos archivaron su victoria número 40 de la temporada gracias al excelente trabajo monticular de Lázaro Blanco, quien arribó a 11 triunfos en una combinación magistral de picheo junto al revista Miguel Laera frente al estelar Vladimir García en cerrado juego una carrera por cero. Bueno, principalmente me cuido siempre de todos los bateadores, ellos tienen un gran equipo ya yo le he pichado varias veces, yo le he pichado bien a ellos, lo primero que fue es el control tenía buen control, tenía muy bien mi slider que es mi arma y la recta la estaba localizando muy bien y con la ayuda de Frank Camilo que es un gran receptor y es un gran conductor del juego supe llevarme a este juego. No, un buen juego, todo el mundo vio, Lázaro Pechón, tremendo juego, yo me equivoqué con el muchacho de irnos a más gente y eso costó el juego. Nada, los dos pichamos un gran juego, él tuvo la suerte que no le hizo una carrera y ganó, esa sí es la pelota. Hemos visto muy bien en esta serie nacional de la pelota cubana, las aspiraciones tuyas ahora para la serie del Caribe y las pretensiones para el clásico mundial de béisbol. No, me he preparado bien, pienso que la gira que nosotros tuvimos por Canadá me ayudó mucho, nada, mis pretensiones son todo igual, salir a hacer lo mejor posible, ayudar en todos los torneos a Cuba, a ver si nosotros podemos ganar un gran torneo y ganar la serie del Caribe y el clásico, que es lo que todo el mundo espera. Primeramente estamos enfocados en clasificar para los play-offs, es la meta principal del equipo y así a ver si vamos por primera vez a discutir un título nacional. A segunda hora, los Tigres con Dachel Duchesne en el box tomaron desquite con triunfo de cinco carreras por una. Esta noche las Ales y Tigres definirán quién se lleve el gato al agua en ese compromiso particular. El camarógrafo Álvaro Palme, Rafael Figueredo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.